Hola, bienvenidos a Cocinando con Pinky. El día de hoy vamos a hacer una riquísima sopa de habas y los ingredientes son medio kilo de habas, dos piezas de jitomate, la mitad de una cebolla, un manojito de cilantro, consome de pollo en polvo, sal de grano y aceite. Pues bueno, yo ya dejé remojando mis habas una noche antes para que pueda hacer la cocción más rápida y pues también le agrego un poquito de carbonato al agua y que se estén remojando ahí y así sirve de que no cae tan pesado al estómago, ok? Entonces lo primero que se hace es ponerlas en olla express a que se cuezan y va a ser muy muy rápido. Aquí ya agregamos las habas, le pusimos aproximadamente dos litros y medio de agua para este medio kilo de haba y le vamos a poner sal de una vez aquí. Ya después finalizamos lo que es la sazonada de la sopita, ok? Una cosa que me encantaría recalcar es que en caso de que no tengan una olla express, el remojar las habas un día anterior va a ayudar muchísimo para que la puedan poner en una olla normal a hervir con su agua y con eso es más que suficiente. Ustedes le van checando el punto perfecto para que en donde ya hayan quedado las habas. No es necesario tener una olla express, ok? Bueno, a continuación mientras que están nuestras habas en la olla express vamos a guisar lo que es el jitomate, cebolla y cilantro y vamos a ponerle un poco de aceite. En este caso yo estoy ocupando lo que es aceite de aguacate. Le vamos a poner dos chorritos y aquí esto es opcional, ustedes ponen la cantidad y el aceite que crean conveniente, ok? Bueno, lo primero va a ser la cebolla. Es una sopa muy rica, muy nutritiva y muy fácil de hacer. Aquí zancochamos nuestra cebolla. Una vez ya zancochada nuestra cebolla, chequen que haya quedado transparentita, vamos a agregar el jitomate, también le vamos a agregar el cilantro y lo integramos todo. Aquí en esta parte vamos a ponerle consomé de pollo en polvo, en lo que se está friendo, le vamos a poner tres puñitos y lo integramos todo. Lo ponemos a fuego bajo y aquí lo dejamos que se vaya guisando pues en aproximadamente unos cinco minutos tiene que estarse guisando a fuego lento. Ya que están bien cocidas las habas, que fueron tan solo diez minutos, sí casi se deshacen, hay algunas que están completas, pero bueno, ese es el chiste de esta sopita. Ya tenemos ya bien cocido lo que es el jitomate, el cilantro, la cebolla, lo ponemos aquí en la lumbre y vamos a integrar este caldito con las habas. Aquí integramos el agua en donde se cocieron nuestras habas y aquí agregamos todas las habitas ya cocidas. Y movemos perfectamente, esperando que suelte el hervor para darle el último toque de sazón, ¿ok? Pues bueno, miren, aquí ya está hirviendo nuestra sopa, vean qué cosa tan rica. Pero aquí le falta, le falta un poquito de sazón, entonces vamos a ponerle tres puñitos bien pequeños de sal y también le vamos a poner tres puñitos pequeños de consomé de pollo en polvo. Ya le mezclamos. Hierve nada más tantito y para mi gusto, esto ya quedó. Bueno, así es como queda nuestra riquísima sopa de habas. Aquí está, calientita, deliciosa, huele súper. Ahora llegó el momento más rico de nuestra receta. Vamos a probar. Vean las habitas aquí, ricas. Muchas se deshicieron, pero muchas están. Y miren que me encanta ardiendo la comida, ¿eh? Esto amerita otra cucharadita. Está muy rica. Créanme que esto es un apapacho, un apapacho para la pancita, para el paladar, para el olfato. No, bueno, está riquísimo. Ahorita no la vamos a comer completa. Pues bueno, si te gustó esta receta, no te olvides de darle like, de compartir, suscríbete. Y no te olvides de darle click a la campanita para que te lleguen todas mis recetas nuevas y estés al día. Y recuerda que para cocinar hay que cocinar con mucho, pero con mucho amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!